No, mami, no, mami, no, mami, no, vencerme, no, me doy por todas. Ay, Dios mío, bendíceme, voy a vender estos vasitos. Ojalá pueda acabar todo. Diosito mío, bendíceme, padrecito mío. Ay, yo sí estuve muy fuerte la entrenadora. Sí, me duelen las piernas. La entrenadora estaba como que enojada, de algo así, te juro. Es que yo ya no avanzaba, la verdad. Así me acabó hasta todo el agua ya. Señor, señor, cómpreme pancito. No, mi ves. Está calientito. Mire, mire, está calientito el pancito. Mi ves y para otra. Mañana en tal caso, ahorita no. No sea malito, cómpreme. Estoy de apuro por eso, pero mañana sí. Ya, 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 ya. Pancito, pancito. Pancito caliente. Pancito, pancito caliente. Pero aquí está bien. No, mejor. No, vamos por aquí. ¿Qué pasó? No, no. ¿Viste alguien tal vez? No, no, no. Pancito, pancito. Pancito. Ay, mi hija. Mi hijita, mi hijita ha estado acá. Ha estado aquí, ya te has desocupado. ¿La conoces? No, no. No. No, mi hijita, ya te has desocupado. Ve, mi hijita. Estoy vendiendo pancito, señorita. Cómpreme pancito. Están calientitos. No, no. Ya tenemos que irnos. No, sí. Se ven ricos. Teme nomás unito, ya. A ver, sírvase. Mi hijita, también tome. No, 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 gracias. Tome, mi hijita. No, no, gracias. Que no, gracias. Es que no quiere, no entiendes. Ya vamos. No. Ya, vámonos, ya. Vamos juntos. Parece que tengo la edad vergüenza de mí. Está en la agua malagradecida. Siendo que vendo el pancito para darle los estudios. Ay, señor, cómo me ha de botar el pan de que Dios me da. Espérate, ¿qué hiciste? ¿Quieres que espere? ¿Qué hiciste, pobre señora? ¿Por qué le lanzaste el pan? Ay, tú no sabes. Tú no entiendes nada porque no sabes quién es ella. ¿Quién es? Y no te estaba haciendo nada de malo. No, pero a mí me da vergüenza, me avergüenza. ¿Pero por qué te avergüenza? ¿Qué es para ti? ¿Es tu abuelita, acaso? No. Entonces. Ya es mi mamá. ¿Y por qué te avergüenza si no está haciendo nada de malo? Pero date cuenta cómo sale. No va conmigo y... Pero no, tienes que estar agradecida que tú siquiera tienes madre. Yo sí te he contado de mi vida y yo no tengo mamá. ¿Y qué agradecidas tuviese de tenerla aún así conmigo? De seguro de tanto te está ayudando con los estudios al hecho de meter estos panes. De hecho, con el dinero que saca de la venta de los panes me ayuda para la universidad y todas las cosas que yo quiero. Siempre, siempre se ha partido el lomo por mí y yo... Yo creo que le debes una disculpa. No debiste haber hecho eso. De hecho, está ganándose el dinero. Date cuenta y si no vende los pancitos, no va a tener para ayudarte a ti. Ve a pedirle una disculpa. De hecho, mira, está ya. ¡Mamá! ¡No! ¡No, mamá! ¡No, mami, no! ¡A mí no, mamá! ¡En serio, mamá! ¡Me lo importaba! ¡Me lo importaba! ¡Me lo importaba! Mamita, ya un año. Le traje un arroz. Como la extraño, pero... La receta de los panes me sale muy buena, mami. Y gracias a eso pude pagar este semestre que inicié recién. Gracias por todo. Pero, mamita, apenas yo acabé la universidad, yo voy a emprender, voy a ponerme un negocio, una panadería. Pero también quiero seguir estudiando. Todo por y para usted. Aunque ya no está, yo sé que desde arriba usted me cuida. Qué difícil es todo esto sin usted, pero... Aquí seguimos. Ama a tu madre en vida. Trátala con respeto, cariño y con amor. Porque nunca conocerás todo su valor hasta que lo que te quede de ella sea su silla vacía.